Alegre Desde la montaña venimos aquí para desearte, para desearte un año feliz Alegre vivo desde la montaña venimos aquí para desearte, para desearte, para desearte, para desearte, para desearte, para desearte, para desearte Oiganme compadre, yo se lo decía, que esta parrandita, que esta parrandita yo se la traía Alegre vivo desde la montaña venimos aquí para desearte, a mis amigos que traigo flores de las mejores de mi rosal Si no te levantas y me abres la puerta, estaré cantando, estaré cantando hasta que amanezca Alegre vivo desde la montaña venimos aquí para desearte, a mis amigos que traigo flores de las mejores de mi rosal A mis amigos que traigo flores de las mejores de mi rosal Oiganme compadre, yo se lo decía, que esta parrandita, que esta parrandita yo se la traía En las navidades, te vengo a cantar, en las navidades, te vengo a cantar Este meredito, bueno pa' gozar, este meredito, bueno pa' gozar Buenas tardes, oyentes de Quisqueya 96.1 y 98.5 Desde Santo Domingo, aquí se inicia otra entrega más de La Mala Radio Y ya con nosotros, Diomari La Mala Finalmente estamos con ustedes, dándoles gracias a Dios por permitirnos llegar a ustedes a través de Quisqueya Y por supuesto, las gracias también a los oyentes que se mantienen fieles, fieles, fieles Apenas tenemos cuatro domingos, señores, la verdad es que me está yendo súper bien Yuli, ¿qué pasó ahora? ¿Cómo estás, mi amor, queridísima? Yo estoy muy bien, saludando a nuestros amigos fieles, ya, oyentes A los comentarios que han hecho sobre el programa Nos hace sentir muy bien, porque la intención precisamente es esa De que ustedes también disfruten de la buena música y de toda la información que damos Así es que bienvenidos a esta entrega Espero que les agrade el contenido, porque como ya estamos en diciembre Pues vamos a referirnos a la Navidad Y por eso comenzamos así, con este tema del tren navideño Que es una obligación para esta época, ¿cierto, Alex? Sí, música sana, amigable Esperanzadora también Sí, 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 y siempre el maestro Félix, todo el material que manejó Siempre estaba bien tolerable Y siempre de mucho nivel, de mucho nivel Y manejando vocalistas de esos rangos Bien, entonces la Navidad nos ocupa este programa Y es una época hermosa y muy familiar Bueno, yo te digo a ti que para mí la Navidad tiene un significado muy especial No solamente, es un punto de vista un poco extraño Porque sinceramente les digo Para mí como artista Navidad más bien ha sido trabajo Trabajo, trabajo, trabajo Yo he tenido la oportunidad cuando era niña Entonces, de poder disfrutar de lo que eran las costumbres nuestras Pero una vez ya en Estados Unidos, pues como artista Y después aquí y donde quiera que me ha tocado En Puerto Rico también, por igual Pues lo que me ha tocado es trabajo Trabajo porque este trabajo que tenemos nosotros de entretener No es fácil La gente no ve de que Que bien la pasan La gente no sabe Más adelante nosotros vamos a tener una que sí sabe de eso Una invitada especial Un poquito más adelante no me voy a adelantar Pero de eso se trata el programa de hoy Así que yo voy a aprender muchísimo con ustedes Es verdad que voy a aprender Bueno, en el área también, yo no soy cantante Pero en el área de la comunicación Navidad significaba trabajo también Es como cuando hay un concierto y alguien me dice Ay, fulano va a venir con su orquesta Vamos a ir a verlo Y yo digo, hay que pagarme mi amor Para ir a verlo Porque durante muchos años Había que pagarme para yo hablar con él Entonces ahora hay que pagarme para yo ir a verlo Porque en realidad llega un momento en que tú añoras estar en paz Tranquila En silencio Y entonces después que tú has trabajado tanto con aquella bulla Con aquella gente, aquella multitud Entonces ya eso a ti no te llama Realmente No, de verdad Y ustedes todos que han trabajado en espectáculos Saben que uno sale agotado Y entonces ya como de divertirme No sé cómo me podría divertir Porque entonces te estás fijando en todo también Esa es otra cosa Que si los micrófonos están bien Que si las luces están bien Si te vas a la parte técnica No te pasa lo mismo que el vestuario Que no te vienen a poner Es una agonia constante Sí, porque tú estás pendiente de todos esos detalles Y recordarles que la gente estrena para Navidad O sea, que imagínense Nosotros que somos lo que somos los estrellas Supuestamente sabemos que vamos a tener mucha competencia Porque todo el mundo se pone su mejor gala Claro que sí Y los orígenes realmente, Alex ¿De dónde que viene la palabra? O sea, ¿a qué se refiere? Sí, Navidad Navidad Originalmente No es por lo que se celebra Se celebra el nacimiento de Jesús Pero sus orígenes no son tan cristianos Son más bien paganos Y por la influencia El poderío del Imperio Romano Sobre todo en el área de Jerusalén Todo ese Medio Oriente Lo que se celebraba Eran las Saturnalias Las festividades ¿Cómo? Sí Claro Acuérdate Acuérdate la estación Comienza el invierno El invierno Y es importante Y es importante porque lo que sí se celebra Acuérdate que los dioses Están encargados de las estaciones Y de lo que sucedía Entonces entraba el invierno Y había una fiesta Pero para recogimiento Incluso Como la naturaleza Como la naturaleza se dormía Por ejemplo Lo de los arbolitos En realidad se le ponían velitas Se encendían los arbolitos Y se quemaban Representando que la naturaleza Se iba a dormir Se acostaba Y así se quemaban Todas las cosas también Que habían pasado durante Los inciensos y todo eso Que se usa mucho en Navidad No, el incienso no El arbolito El arbolito Sí tenía luces Pero eran llamas de verdad Ah, no es verdad Ya esa Ahorita vamos a descubrir Ya la parte del arbolito Se integra ya más adelante Procedente de costumbres ya germánicas O celtas No olvides Pero la parte romana Del imperio romano Que se imponía en el área Donde estaba el mundo hebreo Ese mundo bíblico Donde se escribió todo Entonces, ahí lo que se celebraba Durante casi 300 años Era la Saturnalia Saturnalia En honor a Saturno Dios del Sol, del Fuego Y la agricultura Porque era vital para la cosecha Entonces, más adelante Es que las fiestas por Cristo O la doctrina cristiana Realmente surgen 250 años Después de su muerte Claro Por decisión de un concilio Sí, sí O sea, no Y Porque tampoco hay una fecha exacta Sencillamente se determinó Primero que estaban bajo el mandato de Herodes Y más o menos se calculó un periodo Y se asume Esa fecha Porque en esa fecha Coincidían esas festividades Entonces se aprovechan las festividades Entonces se aprovechan las festividades Ay, siempre se ha aprovechado todo Siempre Decidieron como desplazar a las paganas Y quedarse con ese segmento Esa comunidad que era cristiana Que era más pequeño Se impuso Entonces tomaron la fecha Porque las fiestas previas Eran muy desenfrenadas Ay, yo entiendo Por eso es que no quieren que salgan A los allanamientos Ahora en Navidad Vamos con una musiquita, señores De verdad que sí Sí, vámonos con una musiquita ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué está pasando? Que todo el mundo a mi alrededor Está cantando Todos sonríen Se felicitan A compartir su hogar Todos se invitan Porque es que llegó Navidad Año nuevo y felicidad Es que llegó Navidad Año nuevo y felicidad Está en mi casa Está en la calle Y resplandece en las montañas Y en los valles Tratar de huir Es imposible Es asombroso Es contagioso Es increíble ¿Qué es? Es que llegó Navidad Año nuevo y felicidad Es que llegó Navidad Año nuevo y felicidad No tiene cura No hay remedio Y la razón de su contagio Es un misterio Es alegría Es hermandad Es año nuevo en todo el mundo Es navidad Es que llegó Navidad Año nuevo y felicidad Es que llegó Navidad Año nuevo y felicidad Año nuevo y felicidad Año nuevo y felicidad Año nuevo y felicidad Es negro y felicidad Ram CamThis ¡Y qué linda Navidad! ¡Vamos todos a celebrar! ¡Ay qué linda Navidad! ¡Tiempo de gran armonía! ¡Ay qué linda Navidad! El vecino quiere un trago, ay que linda el Navidad Manzanas, pubas y turrón, ay que linda el Navidad Merenga y salsa, que rumba, ay que linda el Navidad Con los vecinos, palma de con, ay que linda el Navidad Moro, morcillas y pasteles, ay que linda el Navidad Y ese sabroso lechón, ay que linda el Navidad Un saludo musical y fraterno en Navidad y Año Nuevo ¡Felicidades! Y bien, estamos hablando de Navidad, esta época tan especial Ya se siente la brisa, como decía una canción Y es que desde que empiezan a soplar esos aires navideños La persona se va poniendo nostálgica Porque todos tenemos una Navidad que recordar Y hay elementos, como por ejemplo la música Desde que la música comienza a escucharse La música navideña, uno va recordando Y precisamente Mili y Jocelyn eran parte de la tradición de Navidad Así como el conjunto que ellas también venían Nosotros esperábamos que llegaran ellas para arrancar fuerte con la Navidad Y ese llegó Juanita, luego pues era algo fabuloso Para todo el que empezaba a sentir el ambiente Todavía hoy se toca y la gente, ¿te acuerdas? Ay que lindo, y los recordamos con tanta alegría Porque la verdad es que llenaron un espacio muy importante para todos nosotros Bueno y hablando de costumbres navideñas Hay muchos de los rituales y muchos de las costumbres Claro, van cambiando con los tiempos Porque ahora tenemos que hablar de coger una maleta Y darle la vuelta para Año Nuevo A la cuadra ¿Di que para qué te dé eso? Nunca Para tener muchos viajes Sí, tú agarrabas una maleta La cerraba, agarrabas tu maletica Le dabas la vuelta a la cuadra Eso, las 12 uvas O sea, hay una serie de tradiciones Una para cada año Una uva para cada mes Para cada mes 12 uvas Ah, yo Ajá, con una copa de sidra Sí En los campos existe Yo pasé una temporada con mi abuelo Las cabañuelas Las cabañuelas Te iba a decir también Que son los primeros 12 días del mes de enero Representa cada uno un mes Y está aprobado O sea, los campesinos lo siguen fielmente Según sea ese día Así va a ser ese mes Estamos hablando de la cosecha De la Del viento Estamos hablando de la lluvia La luna Exactamente Déjame explicar Eran 12 granitos de sal Que se ponían Entonces El que amanecía como sudoroso Ese mes iba a llover Señores Pero Esas eran como cábalas Cábalas Por eso se le llaman cábalas Cabañuelas Cabañuelas Al igual que muchos de ustedes Señores que están en sintonía Que no saben de nada de esto Por este programa me encanta Se llama de que la mala radio Pero es precisamente por eso Porque como la mala no sabe de muchas cosas Que se ha perdido de tantas cosas En la República Dominicana Hemos querido rescatar eso Y que este programa sea parte de divertido De entretenido Musical Pero sobre todo que tenga ese toque de educación Informativa más bien Que yo sepa un poco más Al igual que ustedes los que están en sintonía Y que más cuenten Bien Pero bien Mira Yo le empecé hablando ya De esa música comercial moderna Pero antes de llegar ahí Donde va el imperio Va la lengua y su cultura Entonces nosotros Acá en esta región El Caribe Fue impactado Por tres imperios Tanto el español El francés Y luego en la época moderna Los Estados Unidos Nada más Estados Unidos Papá Papá Sí, sí Entonces En el siglo XV A esta zona Llegaron los villancicos Los villancicos Desde España y Portugal Sí Yo lo cantaba en el coro De Bellas Artes Entonces ¿Qué pasó? Ya cuando aquí empiezan a hacerse grabaciones Ya estamos en la época moderna Ya se fuiste Entonces sí Ese villancico Que de alabanza A la fe cristiana A los ángeles A Niño Jesús Luego se mezcla Con música popular Aquí de mano De Julio Alberto Hernández Manuel Rueda Julio Alberto Salvador Estula Y Aristides Hinchado Hace un recopilatorio De esas cosas Que ya se estaban mezclando Con el folklore Y ahí surge un álbum precioso Donde Con el alinal dominicano Señora Pero todo está hecho Porque fíjate Cómo son las fusiones Ahora hablan de fusiones Pero realmente Esos maestros Lo que hacían Es que fusionaban Su influencia De escuchar Es española Por supuesto Recuerda que nosotros Teníamos todas Desde el idioma La cultura Las costumbres Los belenes Vienen de España Precisamente El fuerte de la navidad Colón le puso así Porque terminó De construirse Un 25 de diciembre Y así aparece La primera La primera celebración De la navidad Fue ese día Precisamente En el fuerte Que le puso El fuerte de la navidad Porque lo terminaron De construir El 25 de diciembre Ay que lindo Que belleza Entonces Desde ahí tenemos Por supuesto Ellos imponen su cultura Como dijo Alex Hay que imponerse Los villancicos Imagino que ahí Estaba cantando Ese día Por eso que van Con ese lambonismo Mi amor De ese tiempo Complejo de Guacanaguay Ay mi amor Entonces Vamos a escuchar Aunque sea un minutito De este aguinaldo Del recogido Del folclore dominicano O sea Juan Antonio Alitz Con música De Julio Alberto Hernández Vamos Ábreme la puerta Ábreme la puerta Ábreme la puerta Que estoy en la calle Y dirá la gente Que esto es un desaire Y dirá la gente Que esto es un desaire Que esto es un desaire pero ese jingle bears de james people viene de 1857 y realmente es una canción para un caballo pero el que pero para quién para el caballo era si el caballo pero no yo ni ventura de one horse open slate sea un trineo abierto para un solo caballo y la canción fue repíteme eso por favor que me encanta cuando tú salta con esos términos de one horse open slate bien entonces la canción pero pero santiclón no se ha dado cuenta de eso tiene seis seis renos no santiclón no porque santiclón este es el trineo para un solo caballo por eso entonces la canción la canción trasciende el tiempo ya llega a partir de los años 20 grabaciones y el jingle bears y con la cultura gringa avanzando se adapta y de ahí surge ese cascabel que feliz del rosario tanto impulsó señores pero feliz del rosario no era fácil porque ese hombre era como más navideño que otra cosa si tiene una vena muy una vena como una vida y seguro seguro él tenía una navidad como desde su infancia yo creo que la navidad influye mucho de cómo ha sido tu navidad en la infancia si la mano así pensaste decir yo creo que me parece yo me gusta el actor al semex sino porque como una análisis julie como más o menos porque yo recuerdo poco de mi navidad realmente pero las cosas que tengo son tan bonitas pero luego cuando pase como a otra fase que me tocó trabajar y tan buena de mi familia entonces fue como el extremo es entonces por eso yo me pongo como un como un como un caso aparte porque fue que yo me fui de extremo a extremo y no es con michael miguel por él por eso es importante que fabriquemos recuerdos hermosos en la mente de nuestros niños usted ahora mismo si tiene un niño menor menor de siete años usted está fabricando sus recuerdos entonces que el recuerdo de la navidad sea hermoso porque eso hace a un adulto feliz cuando su niño interno está feliz el adulto está feliz el niño interno julie ese es un tema que podemos desarrollarlo en este mes porque tú sabes que en este mes como julie sabe tanto de eso este es un mes para nosotros recoger y soltar para que cuando venga el año próximo ya nosotros estemos mi amor en otra onda así que eso es una promesa que yo quiero que por favor hagamos hoy apenas comenzando este mes de diciembre sobre el niño que llevamos dentro y algún poeta dijo tal vez esa frase que todo tiempo pasado siempre fue mejor a veces yo pienso que es por la niñez cuando uno es niño uno tiene muchas responsabilidades ya cuando tú creces cuando uno es niño uno no tiene a no tiene tantas responsabilidades entonces lo las cosas que especialmente vemos de nostalgia son cuando esa época de nuestra vida donde no tenemos muchos compromisos estamos aventurando y noche más de la cuadra en la bicicleta estamos aprendiendo y siendo felices porque el niño naturalmente es feliz tal vez ir a marotear mango todas todas esas aventuras irte al río son las cosas que tú vas disfrutando pero fíjate son de tu niñez un niño feliz garantiza un adulto estable por eso es importante fabricar esas cosas tan bellas bueno les recordamos el teléfono de cabina en los ocho cero nueve seis ocho dos diecisiete dieciséis no te acuerdas no tú hubieras visto no yo lo quería pero no lo viste yo no lo quería ver los dos se pusieron a bailar juntos ocho cero nueve y hacían así ocho cero nueve para nuestros invitados de la semana pasada bueno que lo hicieron así todo caderito mencionaron sí sí lo mencionaron el nombre 8 0 9 6 8 2 17 16 nos gustaría nos encantaría que ya a partir de este momento usted sepa que tenemos las líneas abiertas para recibir sus llamadas para saludarnos para comentarnos para tener de alguna manera u otra una participación el tema de hoy es navidad origen costumbres y ñao 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 entonces qué les parece si vamos a más música y dentro de todo lo que constituye la navidad hay temas que también dan consejos y de eso también se encarga luisito martí y johnny ventura consejo de navidad en la noche buena no se vuelva loco en la noche buena no se vuelva loco en la noche buena no se vuelva loco puede hacer de todo pero poco a poco puede hacer de todo pero poco a poco si toma agua ardiente no beba de más si toma agua ardiente no beba de más recuerde que un humo lo puede matar recuerde que un humo lo puede matar el compadre toño y don manolado el compadre toño y don manolado por culpa del romo ya están enterrado por culpa del romo ya están enterrado los pobrecitos si yo se bobesía yo se bobesía para que no se llevan que no se llevan comas un lechón con su pollo asado que coma su lechón con su pollo asado que comas un lecho o su Siempre un poco guardao, pero deje siempre un poco guardao Nada como Pancho ni Pablito Cruz, nada como Pancho ni Pablito Cruz En todas las fiestas arman un rebú, en todas las fiestas arman un rebú Tú puedes bailar bien apuñuñao, tú puedes, puedes bailar bien apuñuñao Apriétala un poco, pero ten cuidado, aprieta un poquito, pero ten cuidado Vaya donde quiera, a todos los lugares, vaya donde quiera, a todos los lugares Deseando a todos mil felicidades, este es el consejo para la noche buena y agotada El compadre Toño y Don Manolao El compadre Toño y Don Manolao Por culpa del romo, ya están enterrados Por culpa del romo, ya están enterrados No hagas como Pancho ni Pablito Cruz Que no hagas como Pancho ni Pablito Cruz En todas las fiestas arman un rebú Y en todas las fiestas arman un rebú Y eso, que yo lo vivo aconsejando Déjense de eso, que esto es para gozar, esto es para encima, ¿ok? Y seguimos con La Mala Radio Recuerden ustedes, por Quisqueya FM Estamos esperando la llamada El teléfono 809-682-1716 Para que ustedes se comuniquen con nosotros Nos cuenten, nos reporten en la audición Y nos digan qué tal les parece este programa de Navidad Creo que nuestro control ya tiene una llamada por ahí Elvis Tenemos una llamadita, ¿sí? Hola Buenas tardes, ¿cómo están? Súper bien, ¿cuál es tu nombre y de dónde nos llamas? Lourdes Estrella de Santo Domingo Feliz de oírlas Qué bueno, ¿qué te parece el programa? Sí, excelente, excelente Realmente es un espacio que hace falta Ustedes son realmente un equipo fenomenal Y el tema, la Navidad, me encanta Y qué bueno que ya se inició Y qué bueno que en estos tiempos ya estamos hablando de Navidad Qué bien, qué chévere, gracias por llamarnos Muchísimas gracias Y mantén la sintonía Corre la voz por ahí Y si quieres Claro que sí, ustedes tienen mucho fan Así que eso va a ser así Lourdes, vamos a aprovecharte Y dinos así rápidamente ¿Qué es lo que más te gusta de esta época? ¿Qué es lo que más te gusta de la Navidad? La Navidad, la facilidad que hay de unión familiar Ante las amistades Y de poder encontrarnos con un Papá Dios bellísimo Que nos regala tantas cosas lindas Muy bien Bueno, esta va a... En este tiempo tan difícil Aunque no se quiera usar la palabra Pero la Navidad es tan bella Porque nada más de pensarlo Nos sentimos en familia y con mucho amor Así mismo es Lourdes, pues gracias por llamarnos De verdad Agradecemos muchísimo Tu audiencia, tu sintonía Y sigue ahí Que ya tú sabes De aquí, ahora que falta más Y ya sabes Contamos con ustedes De toda la época de Navidad En nuestro país Gracias por su aporte Ok Qué lindo Tú ves conmigo la gente Señores, la gente La gente está en esto La gente nos está escuchando Y se está sintiendo bien Me gusta Sobre todo el público femenino Las mujeres se sienten identificadas Yuli Con nosotras Y con Alex también Cuéntame Alex Dime tú un poquito Gracias No, y vuelvo Y como te reitero Me siento como el señor aquel Bendito de todas las mujeres Qué bueno Porque, mira, hoy No, hoy él está grave Está bien Hoy él está grave Sí Así es que va No, no, no Pero cómo va a ser Cuando entré Ya estaba Primero que yo llegó Me sorprendía Ay, pero Alex está mal hoy De verdad Sí, sí Señores, que se los vamos a decir Porque más tarde Sí, sí Humorística Que deberíamos aprovecharla Más a menudo Los productores ¿Cómo? ¿Cómo? Oye, él dijo Y entonces Dime Bueno, una artista Que me irradia Este, simpatía Que es agradable Y que además es Tiene muy buen humor Sí Dime Es de nuestra invitada ¿Qué le está hablando? Es de nuestra invitada Nuestra primera invitada De hoy En esta primera hora Es nuestra queridísima La Maydita Vicky Ana Ana Victoria Eso Ana Victoria Que está aquí Buenas tardes Qué honor Qué bendición He aprendido mucho De la Navidad Ajá Como ustedes Sí A mí me fascina esa época Me fascina porque Yo me crié en tamboril Me llevaron chiquita De siete años Y nos ponían juego Esos abuelos Ay, Dios mío Cuántos juegos Y yo recuerdo Que uno le hacía una carta Y le ponía un cigarro Le ponía hierba Todo eso Y yo le pedía muñecas Le pedía Jueguito de tacita De cocina Porque siempre Desde chiquita Me gustó La cocina Y bueno Ya tú sabes Desesperada Por la mañana Para ver Qué nos ponía Yo no sé De qué papatitín Y mamá Encontraban Una caja De tamaño De una nevera Grandota Y nos la llenaban De juguetes Qué lindo Esos tiempos Qué lindo Y uno a veces No quería dormir Me encanta Mi muñeca No quería dormir Mi esposo Tiene que regalar Mi muñeca Todo Verdad Yo soy lo que hago Las muñecas Ay, sí, todavía Y a mis hijas Cuando yo viajaba A todas partes Recuerdo Cuando fui a México Cuando estuve en Chile Ya tan pequeña Ay, Dios mío Dos muñecas Yo no sé Y después yo descubrí Un día estábamos Jacqueline Esteve Estábamos recordando Ella también De un vino Que le pasó algo Y yo Yo dije Ay, me puse a llorar Con ella Y digo Ay, ya yo sé ¿Por qué me gustan las muñecas? Porque mi abuela Viajaba mucho Mamá Negra Entonces Como mi mamá Me llevó a tamboril Una vez Mi mamá Iba a visitarme Iba de moca A visitarme Me llevaba muñequita De trapo Panticito Sombrillita Ay, mi mamá Se fue Y yo me puse a llorar Porque yo tenía Ocho años Ocho No tenía más de ahí Me puse Ah, mamá Negra Me dice Tú estás llorando Porque tu mamá se fue Ah, está bien Pues búcame mi nene Que te traje de Puerto Rico Ay, eso me dolió Se me quedó como Ay, en el corazón Pero mira No me diga De verdad Entonces yo Parece que ese vacío Lo llenaba Eso sí que ya Se ha ido y dirá Ya, está bueno Ya no me traigan Más muñecas Te acuerdas Que siempre te contaban Esa brucha Ya no me traigan Más muñecas Le tenía la habitación Llena de muñecas Dios mío Y nunca había la muñeca Muchas veces pasa eso Que tú a quien estás complaciendo Es a tu niña interna Sí, mi niña Porque a mí me gusta la muñeca Porque a ti te gusta la muñeca Entonces le da eso A tus hijos Ah, sí Pero no es a ellos Que se lo está dando A ti mismo Eso, qué linda Eso es mi nene Tan bella así Miquiana, ¿hay alguna anécdota Específica Para toda la gente Que nos está escuchando Sobre todo Los que nos siguen A través de las redes sociales Que siempre están pendientes De nuestras invitadas Y como tú eres tan querida Por todos Amén Los dominicanos Donde quiera que hay un dominicano Eres querida Estás en los corazones De todos nosotros Alguna de tus Cositas como así Alguna cancioncita Que te haya tocado a ti En una Navidad Cantar Hablando ya como colegas Canciones que no se quedan Que eso es una pela Una golpeada Sí, bueno Yo comentaba Tras Bambalina Que la canción Que más triste Que yo me encontraba Era De Ay, mi madre De General Dalguito Ay, ay, ay Cuando yo oía eso ¿Y cuál era eso? Yo me rajaba Ay, mi madre Sí, tú sí que me haces falta Ay, ay, ay Porque mi mamá me llevó Porque era enferma Tú sabes Entonces Mi mamá sufría de los niños Era esquizofrénica Entonces Como ella me dejó allá Eso Mira, yo lloraba Y cuando yo lo conocí En Nueva York Yo lo abracé Y lloré muchísimo Porque tenía ese sueño De conocerlo Ay, que lindo A General Dalguito Ay, sí Ay De por sí Una época que es De, digamos Muy sentimental Muy de Poner Sí De nostalgia Sí, sí señor Hay temas que son También muy desgarrantes Entonces Incluso Alex Bueno Lo rehizo Bellísimo Y hay muchos temas De Navidad sin ti Sí Y que son tristes Afectan Incluso Me comentan Que En New York Hay mucho también Muchas veces Momentos así Sí De emocionales Sí En baja Así es Cuando tú La Sí Cuando la gente Está sola Se siente sola Sí Sí Pasa mucho 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 problema Porque La Navidad Es para estar en familia Es poquito asado Es moro La ensalada Rusa Vamos a Sí De rusa No tiene nada Sí Vamos a Vamos a A pasar a Diomari Que tiene Sí Tiene una persona En línea No, no, no Que la llamada Señora Tú se ha vuelto Que están llamando Que está aquí Amén Hola, buenas tardes Hola Hola ¿Quién habla Y de dónde? ¿Quién habla Y de dónde? Abrazos Abrazos Alex Y para ti Mi amor Diomari Quiero felicitarte Por este programa Amén Que lindo Todos los domingos Dos a cuatro De verdad Que todo lo que haces Es admirable Porque te entregas Amén Y nosotros lo disfrutamos Acá ¿Cómo la está pasando? Súper bien Gracias a Dios ¿Te gusta el tema de hoy? ¿Perdona? ¿Te gusta el tema de hoy Que estamos tratando? Claro que sí Bueno A pesar del momento Que estamos viviendo Que Como sabemos Hay muchos hogares Que han perdido un familiar Y quizás el ánimo No sea el mejor Pero igual Tenemos que aplicarnos A lo que Dios Nos manda Que es estar Nosotros en todo tiempo Amén Amén Gracias por llamar Amor Muchísimas gracias Por tu sintonía Dios te bendiga Amén Igual a ustedes Marlene 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 Desde Santo Domingo Así es Señores La gente Pues Viciana Como te digo Te quiere muchísimo La gente En las redes Todo el mundo Escribiendo Qué bueno Poder sentir Porque tú eres Demasiado Demasiado Genuina Tú eres Transparente Es una persona Una persona muy auténtica Y eso Yo estoy triste Porque ahora No le puedes dar besitos A la gente Ni abrazar ¿Cómo tú te has hecho Con esto Viciana? Una mujer tan besucona Y tan cariñosa Ahora Dí que como papá Dame Dale El codo Codo y cosas Ay eso Yo espero que Que papá Dios escuche Nuestro clamor Y nuestras oraciones Y que en el año Dos mil Dos mil veintiuno Que se avecina Eso pase un poco Porque la verdad Como decía Marlene Mucha gente Hemos perdido Familiares Esposos De amigas Bueno A nuestros mayores Yo tengo mucha gente A nuestros mayores Yo perdí un tío Sí En Nueva York Que contento Que bailaba muchísimo Sí es duro Eso La gente decía No eso es de mentira Eso es de política No eso es de verdad El llamado mío Es que A la base de las manos Mantener el distanciamiento Y sobre todo Tener su macarilla Puesta en la boca Y en la nariz Y los lentes Lo que sea Porque la verdad Que tenemos que cuidarnos Míos Porque este Para poder ver Los hijos Los nietos De uno grande Papá Dios Nos des ese favor De poder Estar reunido En familia Y tú que tuviste Tanta participación A nivel Como dijo Como dijo Diomari Colega ¿Qué significó para ti? O sea Tener siempre Que estar fuera Para cumplir Con esos compromisos Y no poder celebrar Esa Navidad Eso es verdad Eso es verdad Porque siempre El 24 Tú sabes Llena De shows Sí A veces varios A veces el mismo día Sí El mismo día Y el día primero también Imagínate Después hacer una cena Como hacía yo Mi cena aparte Al revés Al revés Ven a mis hijos Que esta es la Navidad Con mamá Sigue así De una forma u otra Tenemos que cumplir Esa cuota Con nuestros hijos Con nuestra familia Yo sé que Esta Navidad Van a ser un poco Triste Pero No va a permitir Estar más cerca En la mesa Olvidar un poco más Del celular Fíjate Increíble Muy buen punto Muy buen punto Vicano Déjame por echar Esta ocasión Dile Alex Bello Hay una Sí Hay una etapa Y hay un álbum Donde tú merengueaste Sí Sí Pero muy bien Pero tú merengueaste Unos boleritos Mira ahí Y al estilo Como Tatisala También Que tenían como Y a los Maridalia Que ustedes Miren mis merengues Mis merengues Gracias Los merengues míos Son orquestados Por Manuel Tejada Con los coros De Juan Luis Guerri 440 ¿Cómo? Ay qué fina Chequea lo lindo Lo que Alex No encuentra Qué bello Sí Ay qué lindo Qué bello Cuando me amas así Y muerdes Cada parte de mí Qué bellos Son tus celos De hombre Que sientes Cada vez Que me voy Ay Sí Es que me amas Sí Era porque Más mala Y me amas Sí Era Estaba Tú Bellísimo Merengue Y las otras chicas Las otras chicas Estaban también Merengueando Ya no lo pongas Más en evidencia Una producción Yo soy ochentero Yo soy ochentero Ochentoso Como dice Como dice Rafa Eferi Ochentoso Noventoso Esos merengues Yo los grabé en los noventa Muy lindos Muy bien hechos Precioso Búsquenlo El único Dios Te quiero Qué bello Vamos a aprovechar Decía Freddy Vera Agóico ¿Cómo es que se haga? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno muy lindo Que yo hice Me gustaba mucho a Freddy Que me parezca Vamos a aprovechar Vicky Ana Para que tú entonces Nos presentes Y presentes ahora Ese tema musical Por aquí Por aquí Por La Mala Radio En Quisqueya FM ¿Qué te parece? Vamos Vamos a presentarlo Pues preséntalo tú Que tú quieres Qué bello Qué bello Señores Para mí es un honor En esta emisora La Mala Radio Presentarle a la Maydita Con su merengue Qué bello ¿Por qué me miras así? Mientras me he visto sin ti Recuerda bien este cuerpo Que fue tuyo a placer Para amar y engañar Ya no te mojes los labios Ni me insinúes tus ganas Eres tan bello y sensual Que no sé si me iré Ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir Y parte esta es la última vez Que el orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso Donde sea Y tómame Qué bello Cuando me amas así Y muertes cada parte de mí Qué bellos son tus celos de hombre Qué sientes cada vez que me voy Mientras me he visto otra vez Tú me preparas un té Espero siempre escuchar Esa mentira usual Que no me deja marchar Confiado te acercas a mí Y bebo de tus manos Y bebo de tus manos el té Eres tan bello y sensual Que no sé si me iré Ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir No importa Esta es la última vez El orgullo puede esperar Ven, no me arrepiento En el piso Donde sea Y tómame Qué bello Cuando me amas así Y muertes cada parte de mí Qué bellos son tus celos de hombre Qué sientes cada vez que me voy Qué bello Cuando me amas así Y muertes cada parte de mí Qué bellos son tus celos de hombre Qué sientes cada vez que me voy Ay Qué bellos son tus celos de hombre Qué sientes cada vez que me voy Ay Ay Qué bello Qué bello Qué bello Así Qué bello Bueno y este programa de hoy está especialísimo con una sensual Vigiana que presentó su merengue qué cosa tan hermosa de verdad que sí Vigiana bueno y tenemos la línea abierta recuerden el 809-682-1716 yo creo que tenemos una llamada en línea así es correctamente esto no ha parado de llamar señores, señores y nosotros bailando aquí tenemos en línea hola, buenas tardes buenas tardes ¿quién nos habla y de dónde, por favor? José de San Juan ¡Wow! ¡Wow! ¡San Juan! ¡Santísimo! ¡Ay, qué chulo! Padre amado ¿y cómo se oye la señal por allá? bueno se oye bien gracias a Dios ¿y qué te parece? para una Vigiana felicitarla y felicitarla a ustedes también a ti a Judy porque realmente es una forma diferente de uno entretenerse también y de estar al corriente sobre todo con esta situación actual es una forma de uno mantenerse alegre y de pasar un buen rato y gracias esa es la idea gracias gracias por llamar amor muchísimas gracias que lindo mira que lindo la gente Vigiana ¿cómo te sientes tú? mira esto mira esto ay este román no 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 pensar hay tantas cosas que hablar contigo mira el brazo pero también tú tú fuiste una mujer que tuviste siempre a disposición a reglistas compositores y hay también una relación casi especial porque cuando veo los créditos de muchas de tus canciones aparece Vertigo Sosa sí es mi primer long play fíjate cuando yo llego a fiesta de teleantillas gracias a los locutores de Santiago y luego los de aquí y los del país entero que me pegaron como decimos allá en el campo de nosotros con besarte y amarte amor eres eres la luz que ilumina mi vida esa canción la compuso Luis Martínez Diloné mi mentor el papá de mis tres hijos entonces él me la asignó a mí Ana Victoria y después no sé de usted arreglo de Tito Delgado y ahorita como estamos hablando de Félix de Rosario el maestro que en Gloria Este nos puso el xilófono en una de las canciones en la otra que yo grabé mitad español mitad portugués de Néstor Néstor yo aprendí a hablar portugués ¿cuál? ¿cuál? en Providen Rodale en una fatoria ¿cuál? ¿cómo está usted? ¿cómo está usted? ¿cómo está usted? muy bien muchas gracias ¿cómo está usted? sí ¿tú emigraste y trabajaste? un año me trabajé en una fatoria y en prendas anhelos anhelos brincos anhelos y anillos y brincos entonces el trabajo mío era Ana Martínez una caja así me ponía 500 pis Ana Martínez entonces yo cogía el pisué el famoso pisué una fundita lo chequeaba para que tuviera bien el grafecito así así me ponía la cadenita y la colocaba en la cajita la firmaba y yo me ponía a cantar y yo no sabía que me estaban oyendo y yo cantaba muchísimo y no sabía una sanchaguera bonita solamente había pasado por esa etapa para que lo sepan ¿y dónde fue eso? en Providence Rhode Island allá prenda lo que se hace muchas cosas lindas allá vivía la mamá de Martínez mi suegro ¿verdad? y los hermanos pues yo también me fui para allá un año y después regresé entonces salí embarazada de Titi de Luisito con seis meses grabé mi primer sencillito y doña Gloria Guerrero que lo escuchó dijo ¿de dónde es esa muchacha? uno le decían es de Colombia otro no es de Puerto Rico fue un nuclear le dijo esa es de Santiago de nosotras entonces yo estaba lavando los pañales de Luisito de Titi de mi Titi de mi Titi de mi Titi de mi Titi bueno yo acuento papá ay que mano más linda la de Luquiana toda la bubu que la ve de los niños y tenía que lavar tú sabes y ponerle cloro y azulito como abuela como abuela no enseñó bueno entonces la vecina nos llamó Ramona la vecina 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 le están llamando a usted de fiesta de teleantilla a usted Juan Martínez Dilonel bueno yo terminé de lavar mi ropa Dilonel yo en la noche oye dice la vecina que en el fuego nuclear que te están llamando de fiesta de teleantilla cuando él llamó no que nos dijeron que usted es representante de una cantante nueva que se llama Vicky Ángel le digo sí que usted desea que la traiga que nosotros queremos que queremos verla bueno cuando yo llego Maidita que dice mis ropas sexy bien sexy con unos escotes aquí bueno cuando me dice la melaje leer mira me puse a cantar ¿te acuerdas Julie que yo le picaba este ojo pasándome la mano porque yo quería ser modelo en realidad pero me casé tan muchachita tan jovencita y entonces con tres niños pero ese es mi estilo cantar y modelar ¿a qué edad te casaste? ay si a los 17 años que no me puede ahora tú llegaste a la televisión casada con sus hijos solteros sin compromiso oye sí linda espérate Martínez tú tienes que decir que tú eres soltero y sin compromiso pero con el compromiso el manager el manager me dice la melaje le cantan le canté la canción le gustó mucho le gustó mi estilo yo ponía esos hombres locos cuatro cámaras entre la entidad aquí aquí y yo dios mío pero donde es esa muchacha de allí le mando pañales bueno pero venía así bella le decía vistico ponme esto ponme lo otro tú sabes muy adelantada muy paolo muy adelantada los tiempos cuando sí paro dice la melaje le tú vas a llegar muy lejos dice mira si tú me das un chin así yo te voy a dar un pedazo así y yo ¿cómo que usted me dice con un chin así? que venga cuatro o sea un mes cuatro semanas cuatro o cinco semanas de gratis y después yo te voy a dar un pedazo así bueno pues yo vine me hacía mi ropa yo misma bellísima unos escándalos unos abiertos aquí tú sabes unos escotos por allí y encontré muchachitos una chichí parecía una bebecita ahí están todos ahí están todos la gente no lo cree con los tenitos treinta oye increíble treinta de bebé de bebé increíble bueno y una chichí viene Autorrey le dice Martín Edilorné y esa muchacha tan linda muchachita tan linda le estoy representando pues ya Martín Edilorné un empresario ya contrataba a Freddy un hombre adulto cuando estaba a todos los artistas Johnny Ventura a Félix de Rosario Freddy era su presentador por excelencia recuerdo yo entonces viene le dice Autorrey a Autorrey lo presento muchísimo dice Autorrey pero presenta a una muchachita también le dice yo te la presento cuando viene viene saliendo yo de Vitico que fue que me puso Maidita Maidita bonita está Maidita si va a ello como yo a mucha honra dice Martín Edilorné mira Fausto Rey que te quiero conocer ay mucho gusto porque Edilorné tenía unos unos posters gigantes bueno murales allá en el patio de Fausto Rey porque lo presentaba mucho digo ay mucho gusto yo quería conocerte claro yo te conozco entonces me dice mira yo quiero invitarte a cenar esta noche yo le dije ay gracias pero yo no yo no yo no salgo no muchísimas gracias por la invitación que lindo después salí yo con mis tres muchachos y cuando él se enteró cuando él se enteró que malo Martín Edilorné que malo que malo bueno señores hay mucha historia bonita no 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 de ti se pueden contar una serie de Netflix mi amor en tiempo de saga yo tengo nuestra invitada de hoy una de nuestras invitadas en esta primera parte de La Mala Radio nos sentimos felices 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 de estar compartiendo pregunta el nombre una cosa mala vámonos entonces a otro tema de nuestra querida Vicky Ana para que ustedes disfruten aquí en La Mala Radio por Quisqueya FM Más que nada en la vida te quiero Más que a todas las cosas queridas cada vez que mi boca te no en tu nombre se escapa mi vida Más que nada en la vida te quiero Más que a todas las cosas queridas si te marchas si te marchas me quedo en las sombras porque tú eres la luz de mi vida y a veces llorando me quedo dormida porque quiero volver a tus brazos a este fuego a este fuego que me hacen sentido abrazarme a tu cuerpo de hombre del hombre más hombre que yo he conocido ay te quiero vida no imaginas ni cuanto te quiero tanto lo que quieras te voy por tus besos y solo con eso yo vivo soñando porque quiero volver a tus brazos a este fuego que me hacen sentido abrazarme a tu cuerpo de hombre del hombre más hombre que yo he conocido ay te quiero vida no imaginas ni cuanto te quiero tanto yo te quiero no imaginas ni cuanto te quiero más que nada en la vida te quiero es que todas las cosas que miras si te marchas me quedo en las sombras porque tú eres la luz de mi vida y a veces llorando me quedo dormida porque quiero volver a tus brazos a ese fuego que me has encendido abrazarme a tu cuerpo de hombre del hombre más hombre que yo he conocido que yo he que yo he conocido ay te quiero vida no imaginas ni cuanto te quiero tanto yo no imaginas que yo he Gracias.